A fin de fortalecer los mecanismos de transparencia, Liconza emitió convocatoria abierta a través de licitación pública nacional para vender crema de leche producida en sus plantas al mejor postor y en las mejores condiciones de mercado, según se informa en un comunicado de prensa. Con esta medida, que contribuirá a eliminar la opacidad en los procesos de comercialización, Liconza obtendrá ganancias por más de 550 millones de pesos en beneficio del programa de abasto social de leche que atiende a más de 6.4 millones de mexicanos que se encuentran en situación de pobreza. El volumen de producción de crema de leche para el presente año supera las 19.000 toneladas. Con la licitación abierta, cuya convocatoria fue emitida el 17 de marzo pasado, se tiene la certeza de generar condiciones de igualdad y de oportunidades y participación entre los compradores de crema de leche. Dicho procedimiento de licitación quedará publicado en el Diario Oficial de la Federación este 24 de marzo. Las bases para que los postulantes tengan la oportunidad de inscribirse en el proceso de licitación pública puede revisarse en la página www.liconsa.gov.mx. Asimismo, Liconza firmará un convenio con la Procuraduría General del Consumidor para que esta institución constate, evalúe y supervise la calidad de la crema que produce la empresa social en sus 10 plantas ubicadas en el país. Agencia Cuadratín Presentó